internacional eeuu avalan que los profesionales cristianos no colaboren con bodas homosexuales el tribunal supremo de eeuu ha dado la razón a jack phillips repostero cristiano de colorado que fue sancionado por negarse a preparar un pastel de bodas para una pareja homosexual en una decisión alcanzada por una mayoría de siete votos a favor contra dos en contra la máxima corte del país ha dictaminado que la comisión de colorado que había decidido que el comerciante debía atender a todos sus clientes independientemente de su orientación sexual demostró una animadversión evidente e inaceptable hacia las creencias religiosas dicha comisión había dictaminado que el pastelero jack phillips había violado la ley antidiscriminación del estado de colorado que prohíbe a las empresas negar el servicio a las personas por razón de su raza género estado civil u orientación sexual la sentencia del supremo sin embargo ahora concluye que la comisión vulneró los derechos religiosos del propio phillips aunque no ha emitido una decisión definitiva acerca de en qué circunstancias concretas se pueden hacer excepciones a las leyes antidiscriminación basándose en las creencias religiosas la sentencia abre las puertas a una defensa más efectiva de la libertad religiosa en el país hay leyes pro lgtbi similares en 21 de los 50 estados de eeuu están pendientes varias apelaciones en casos similares incluida una en el propio tribunal supremo por parte de una florista que no quiso proporcionar flores para una boda entre personas del mismo sexo